Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí platicando, Disbet y yo, para darle seguimiento al compromiso que hicimos hace algunos días, en los cuales generosamente me dio su apoyo y su voto útil para que en el Senado de la República nosotros podamos defender buena parte de sus propuestas. Son propuestas muy interesantes y que hoy las hemos platicado de manera muy puntual y que las asumo como mías. Habrá que construirlas en iniciativas que estoy seguro que las podemos hacer juntos para beneficio de Sonora. ¿Cómo ven? Un laboratorio nacional de medicinas. ¿Cómo nos hace falta? Pero también la beca universal para empezar. ¿Qué novedosa forma de ponernos al tanto? No para vivir la beca, sino para empezar y desarrollar. Me interesa mucho lo de la Fiscalía de la Mujer. Yo comentaba con ella, bueno, pero he visto muchas fiscalías, sí, pero me dice, de feminicidios, no para la mujer. Y esa es la hora en la cual tenemos que llegar aquí. Y quedo aquí, son muchas más. Pero la que me llamó la atención, porque lo he vivido en Sonora, en Cananea, en Agua Prieta, en Nogales, en San Luis Río Colorado, ¿por qué no? Aquí mismo, en Hermosillo. Si no te llega el agua, que te la paguen. 500 pesos, 500 pesos por llenarle un tambo de agua a la gente en Nogales. Eso es lo que tienen que pagar con pipas. Pipas en Cananea, porque todo el agua se la lleva la mina. Me parece que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad. La responsabilidad del agua es un líquido vital para el ser humano. Yo las hago mías y las desarrollaremos como iniciativa. Y te agradezco mucho, Lisbeth, que estemos aquí. ¿Tú cuál otra quisieras destacar de ellas? Igualmente, muchas gracias. A mí me gustaría también destacar el impulso de la tecnología contra el crimen y penas más duras para quienes cometan delitos ambientales. Y ponerle énfasis, me decía, a la energía eólica, pero la del mar, la marina. Interesante, ¿eh? En México todavía andamos en pañales en ello. Y seguimos desarrollando energías no completamente limpias. Y esta, la energía marina, va a ser todo un reto. Sí, es un proyecto verde que yo lo asumo. Muchas gracias, Lina. Gracias a ustedes y, por supuesto, va que va.